Bueno, chatos, vamos a seguir en el Bioshock Infinite un poquito Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos En... la armería, la armería, justo a punto de... Entramos en la otra dimensión y justo a punto de saber si Chen Lin estaba en el sitio que tenía que estar Y estaba como tenía que estar, porque recordáis que los que matamos En esta dimensión estaban como idos de la olla, ¿no? Le sangraba la nariz, sabían que estaban muertos Una cosa ahí muy... muy rara una, ¿no? Eso es, estamos en la armería Ahí, Elizabeth, córtate un poco, esto ya lo oímos al final del vídeo anterior, ¿eh? Qué poca memoria Bueno, todo listo, armas listas, cargadores preparados ¿What? Algo turbio hay aquí Seguro que ha pasado y se lo ha cargado también, o alguna hostia ¿No es ese? ¿Le damos una oportunidad? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? Vamos, habla, habla, habla Sí, está ahí de la olla Gente estúpida dice, que te mato aquí también Sí, es exactamente lo que yo decía Que estaba muerto en el otro mundo Y aquí, pues, de algún modo lo recuerda, ¿no? Y está ahí como si fuera una visión, un holograma o algo así Mira, ahora, la chinita Tronco, esta habla bien, esta no es china Disculpe, señora, buscamos a la señora Lin Yo soy la señora Lin No, me refiero a esa señora menuda china, era... Booker Esta es la señora Lin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá... Si pudiera trabajar... Señora Lin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun Sentitaun, ¿eh? Sí Recuperando sus herramientas, ¿recobraría la razón? Buah, ni de puta coña No conseguiré por las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitaun Pues vale Lo que me pregunto ahora es ¿En esta dimensión alternativa todo... Todo puede ser diferente La policía puede ser otra gente Puede ir vestida de normal Porque la mujer es diferente O sea... Es un cambio drástico, ¿no? Es una persona... Es otra persona ¿Te has fijado? Le sangraba la nariz Pues no Le sangraba la nariz Pues no sé, estaba mirando y no me he enterado Vaya Eh, la musiquita Ya me la han liado ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué cada vez que entráis algo en un sitio ahí liada? Tengo un rifle francotirador así que cuantos más vengáis mejor Espera Espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no Necesito saber cómo se mira... Aquí, ayuda La N No recordaba cómo se miraba... Eh... Lo de que le das y te sale la flechita Están hablando como si estuvieran aquí, pero... ¡Anda! Te vas a llevar un cholazo ¡Pumma! ¡Jiji! ¡Right in the face! Mira, otro aquí, eh ¿Qué dices? Mmm... ¿Tienes hambre? ¿Quieres plomo? Si quería plomo, no sé por qué Uy, yo tengo para todos Ya está, ¿no? Sigue sonando la música, pero aquí no hay ni el tato ¡Uh, uh, uh, uh! Sí que hay ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Poch! ¿Otro? ¡Poch! ¡Jeje! ¡Cómo mola! A ver si puedo subirme aquí... ¡No! ¡Pue, qué tonterías hay escaleras! Bueno... Shenty Town Eso me dice que es por donde vengo Amigo, es este sitio Al que creo que antes ni siquiera se podía ir Porque si no probablemente hubiera ido Ah, este es el de la cerradura rarita Que no podía abrir el ISAD Me parece Me parece Listo, fuego y la otra movida Electricidad era, ¿no? O es el que tiraba por los aires Es igual Los cadáveres de las víctimas se convierten en trampas de asesinos O sea, en trampas de cuervos Nada mal, ¿no? Esto es una basura ¿Y tú qué dices? Tú no dices nada Tengo que probar una cosita que me dijeron en el capítulo anterior Ay, no me acuerdo del nick Qué pena Que era Poseer esta maquinita Creo que me dijo que me iba a hacer precios más baratos O algo así Y me ha dado dinero Así que Indirectamente Es como si me hubiera rebajado lo que vende, ¿no? Vale Ya sabemos lo que va a hacer la palanquita, ¿no? Pero no dice nada Lo siento ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para taparme Uh, un dedal Parece ser que hacen furor en París Supongo que si os habréis fijado Bueno, que durante la serie si habéis estado atentos Le falta el meñique derecho, si no me equivoco Uy, enemigos ¿Disparamos o esperamos a que dispare? Vamos a esperar un poquito Vamos a pillar un buen sitio a la izquierda Hasta que el primero De la alarma Y los matamos a todos Ya está Uno Dos ¿Qué más? Hay algo allí de fondo Ey Tres Cuatro Epa Cuatro Están tirando ¿Hay un tío de esos de granadas o qué mierda? No Es un misil Hay un tío con lanzamisiles, joder Ey Hostia, que fail Le falla Toma, dos Noxcope Fallados Tres Jaja Vaya, fui dos fails Mira a este tío Creo que es este Sí Quiero un puto lanzacohetes Que no se muere Ay, que va a disparar Esta te mueres, cabrón Joder, como aguanta Ven aquí Se ha enganchado Se ha enganchado Eh, la puzolana Veamos, hay otro Está lejos, eh No hay problema Rifle francotirador Fijaos que teníamos aquí una cobertura En un desgarro Que Podíamos haber usado Haber usado tranquilamente Y Habernos cubierto aquí en medio Pero Pues no Tengo un rifle y estoy muy loco Vale Mmm, que pena Un automata De arma Que podríamos haber usado Seguramente Es una Una torreta Que dispara Para ti No hacia ti ¿Tú qué te cuentas? Na, na, na Pistola Me ha traído la carabina Alza cohetero Bla, 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 bla Bla, bla, bla Escopeta, tiempo, recarga Nada Nada, nada A la mierda Toma Lleva tú esto O el lado de una moneda Y han subido como 20 o 25 La verdad es que los desgarros En esta pantalla eran útiles Busca el depósito De la policía De Shenytown Veamos que hay por aquí Oh Ahí hay algo Ahí hay algo Es un puto vigorizador Es una cabeza de una cabra Verde A ver si podemos abrirlo Si hay unas llaves O algo Pero no me jodas Tronco No me jodas Eh, porque está cerrado No se puede interactuar Ni nada No parece que vaya a poderse romper Pero no será por intentarlo Nada Ni hostias Qué pena, tío Porque es un vigorizador No he encontrado nada Que me haga pensar Que eso se puede abrir Y como no se puede interactuar Pues seguramente no Pero O está más adelante O realmente se puede volver Aquí atrás A abrir Es que no quiero irme, tío Yo quiero el puto vigorizador Una última vuelta corta A ver si hay algo Y nos piramos ¿Vale? Quiero mi vigorizador Let's go Shantytown O Shenytown No sé si Conté Shenytown Ahí se siente verdadera Lástima por la gente Shenytown Esa clase de sentimientos Harán que la maten Vale Parece Una favela O Nangarito estos Pobres, pobres Creerás que soy una especie De Un bicho raro Una chica que puede resucitar A los muertos Y cuyo único conocido Es Una especie De pájaro gigante Pareceré ridícula Solo has tenido Mala suerte No pienso Volver jamás A esa torre Pase lo que pase No se detendrán Hasta que detengan ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Les das miedo Miedo Vamos allá Típico predicador Que se pone encima De una caja ¿Por qué Joy No se ha olvidado? No se si eso era Un vagabundo muerto O Ricas cucarachas Proteínas Gratis La verdad es que no creo Que haya muchas cosas Por aquí para robar Tal vez Debería hacerle pagar Por todo esto Cuando nos haya pagado Estamos en esto Por las armas Y el dirigible ¿Qué? Vale Ahí hay un tío Que va de mal Que va de malote Cada vez que insiste Es que hay algo En ese bar Una botellita ¿Eh? Momento Como son pobres Y tal No voy a matarlos A todos Para coger la botellita Pero si se pone feo Voy a volver Y voy a coger la botella Y os vais a enterar todos ¿Vale? He hecho Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Cuál es la zona De no avance Para ir por ahí Y recoger todo Para luego avanzar Hay un desgarro Por allí Hay un desgarro Así que por aquí no Moneda Pues no La ganzúa Hostia 19 ya Nada mal ¿Qué? Bueno Ya se está liando En fin Al final voy a subir Y voy a coger la botella Eso lo sabes tú Y lo sé yo No quería matarlos Vale Nada 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 por aquí Nada por allá Mira Pues no No son agresivos Que ganzúas Tío Hay tantas Ganzúas Que no puedes Abrir Todo lo que hay Abrible Va a quitar la música Si se lía La acción Es diferente Con música Que sin música Vamos a ver Que tiene por aquí El señor Nada Mmm En cuanto me pongo A registrar el cañón El cajón Saca La escopeta Ahora voy a Ahora voy a venir Y hablamos tú y yo Voy a revisarlo Todo primero Antes de lidarla Vale Tenemos Boxáfono Y una guitarra Y un chaval Vamos a robarlo todo Unas llaves Busca la caja Que puedas Abrir ¿A qué te refieres? Vamos a tocar la guitarra Seguro que Está brillando O sea que seguro Que podemos No jodas Que va a tocar Una canción Lon No jodas 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 ¡Ole ahí! Vaya temazo que se ha marcado Te voy a ir a la guitarra y la tía cantando Has encontrado las llaves de una caja cerrada Busca la caja que abren Pero no me dices si es aquí, si es a tomar por culo Un fuego sin boca Qué ganas de coger esto Le mete un tiro ahí y luego le robo No, vamos a robarle primero Vale, no dice nada Por lo visto si está vacía no dice nada Nada, de nuevo Uy, se va a liar Sí Amputación de cabeza ¿Tú qué haces? Bueno He visto un cajón ¿Me estás diciendo Que he matado a cuatro o cinco personas Por tres putas monedas? Que no hay nada más Ya podemos disfrutar de la musicota Ya no hay nada que temer O sea Aquí no hay ninguna caja que abrir No entiendo nada, tío ¿Por qué? ¿Aquí viene esa llave? O sea Me no entender a mi hijo ¿Pero qué tú dices? Bueno Vamos a por la botellita, ¿no? Ahora que ya se ha liado Dos me han disparado antes de entrar al bar Y dado que me han disparado esos He disparado a sus amigos que estaban dentro Que obviamente habían pagado a los que estaban fuera Para que lo hicieran Así que ahora solo tengo que encontrar A los de la botellita Y Cogerla Y punto Doctor Sheik Nick Doctor Necesita un doctor Pero claro, no tiene dinero O es que ni siquiera hay doctor ¿Te pego el tiro? O la cojo ¿Qué? Me llama a ladrón Si todavía no te he robado nada, chaval Escudo, sí o sí No veo que crezca una mierda el escudo Pero bueno Nada más Unas cucarachas No hay nada, nada, vaya Ahora hay que seguir por donde estaba el desgarro Si no me equivoco Pero Aquí no hay ninguna caja, tío Por aquí he pasado y aquí no hay ninguna caja You son of a bitch Mmm, desgarro, ¿eh? Pues todo el dinero para mí Venga, un saludo ¿Quién ha dicho eso, tío? La máquina estaba reventada en el suelo Bueno, aquí desde luego se ve que no hay nada Nada, nada que pueda coger Bueno, es que son paupérrimos Vamos, aquí Es que no hay nada Ni ganzúas Eso que una ganzúa es un cacho de hierro, ¿eh? Tampoco Un juego mola Perros Sí ¿Gundet-Ni? No sé cómo va en el Skyrim Rodilla herida Pues Un poco Hay que hurgar aquí también Apenas hay nada con lo que iría Interactuar Ahí veo que brilla algo, así que Todo cajas vacías Comandante El enemigo proporciona munición al morir El 40% de las veces Nah La vamos a tener que liar Y lo sabéis Equipemos El fuego Y la liamos Torreta Uh, que se mueve Suerte Destruye las torretas de defensa Primero habrá que matar a todos ¿No? Hola Gracias ¿Aquí ya de lejos será la única torreta que hay o qué? No, ha dicho torretas Uy Hay un tío En alguna parte Eh, ya te he visto, chaval Se ha escondido Qué perro, eh Hay dos barras de vida ahí arriba Qué coño Qué guarro Cómo se esconde Que salgas Por salir Ja, ja Estoy bien intrigado esas barras de vida No sé Sigue hablando la gente Pero no veo ni el tato Vamos a pillar una buena posición Igual allí arriba Bueno, vamos a ver qué hay aquí en el barquito Y luego Tiramos un carril ¡Ay, ay, ay! Esa es la torreta a la que hemos mirado al principio Qué buena Siempre hay un punto en el que no te dispara Eh Haga la mierda de dos tiros, eh Uh, uh, uh Qué coño es esto, chaval Hay como dos lanzacohetes ahí Buena esa Joder, pero qué caña tienen Sí, son como lanzacohetes Uh, 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 uh La verdad no sé si le he bajado mucho la vida No sé Estas barras de vida no se ven mucho Ala, 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 ala Venga, ábrete esto Te reviento, te reviento No veo Ahora Yeah A la mierda Parece que hay que darle más o menos un tiro Por cada cañón que tiene Eh, no veo nada Pero hay una barra de vida Lo siento Lo siento Ey, joder, tío Pero Uno, dos Tres Cuatro Eso servirá Gracias Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Busca la reseña Las herramientas de Chenin Anda Campeón Que eres un campeón ¿Dónde ibas? Uy, la madre Que me parió Ay, seis balas Seis balas Cuatro Tres Dos Ay, le arrancó la cabeza y nos ha muerto Ay, la puta madre Lanzacohetes Bueno, bueno, bueno Lanzacohetes Hola Uy, fallao Ahora no David Cigoliat Maestro Pirotécnico Uno de veinte Eh, me tengo que llevar la escopeta Y dejar el rifle Que es la que no tiene bala Realmente Mmm Que tocho, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Vas a triturar? ¿Qué vas a triturar? Toma Pollo frito Vamos para el otro lado, ¿no? A ver si hay algo Joder, un kilómetro ha saldado Fusil de precisión Ahora lo pillo Pollo para todos Ya está Como mola Cuatro de munición, tío Vale, vale Esta es otra cosa Por lo menos dieciséis No está tan, tan mal El plan es buscar las herramientas Así que habrá que bajar por allí Obviamente Pues let's go Si detrás de esa puerta Hay un check Aquí lo dejamos Llegamos como media braza O sea que Vamos a buscar todo lo que nos hayan dejado A los cadáveres Y para dentro Resumen del capítulo Encontramos a Chen Lin Está ido de la olla Porque está muerto A la otra dimensión O en el mundo alternativo Su mujer ya no es china Pero aún así Vamos a por sus armas No porque no sea china Sino porque Chen Lin no está bien Vamos a por sus herramientas Para poder conseguir las armas Y Ayúdame con esta cerradura Echaré un vistazo Encontramos que las han confiscado Y que las están protegiendo ¿No? Ya lo tienes Las tienen en el depósito Y esto es el depósito Creo Salir de Shenty Town Pues sí, ¿no? Eso es, depósito Bullhouse Pues el depósito de la policía Donde presumiblemente están las herramientas ¿Qué quiere decir esto? Que las vamos a coger Vamos a ir a por Chen Lin Vamos a preparar las armas Más para los Vox Populi Y nos vamos a hacer todos amigos Vamos a conseguir nuestro dirigible Y quién sabe qué Esto es lo que presupongo Que no tengo ni puta idea, ¿eh? Nos vemos en el siguiente Chao